Ok, así que vamos a hablar de lo que son declaraciones de decisiones o decision statements en inglés. Y vamos a dar un ejemplo de cómo serían los decision statements. Entonces, vamos a comenzar ahora, rapidito. Esto, a ver, esa introducción me mató. Qué motivación, qué terrible. Ok, entonces, aquí vamos. Déjame poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí rapidito. Esto, voy a poner las variables, vamos a quitar esto. Ok, esto sería un if statement o una declaración de decisión bien básica. De si estamos listos para comer, estás listo para comer. Ok, entonces, le vamos a declarar falso. Entonces, aquí vamos a usar la declaración de decisión, que es el if statement en inglés, según nuestra compañera Siri. Perfecto, Siri, muy bien. Me hiciste quedar muy bien en el video. Ok, entonces, ahora, y eso solamente pasa cuando estamos grabando. Gracias. Entonces, vamos a hacer la declaración de decisión, que dice así. ¿Estás listo para comer? Es igual a... No, no vamos a usar eso. ¿Estás listo para comer es igual a cierto? Pues entonces, vamos a poner aquí, console, consola, the right line, esto. Anda para el caramba. Entonces, consola, escribe línea. Vamos a poner aquí, pues paga la comida. Paga la comida. Mira, si estás listo para comer... Ah, mira, no vas a pagar la comida porque está el símbolo de el not. Esperemos que ese sea el caso, ¿verdad? Estoy ocupado, no puedo ahora... ¿Estás listo para comer? Vamos allá. Vamos a ver si estamos listos para comer. ¿Qué va a pasar cuando corramos este programa? Dice, hola mundo. ¿Y qué pasó aquí? No sale nada. ¿Por qué será que no sale nada? Porque esto solamente corre cuando esta variable que está aquí es cierta. Vamos a ver por qué. Vamos a darle el chance para verlo en vivo y a todo color. Esto es una declaración de decisión que nos ayuda a hacer que el programa tome decisiones por nosotros, según nuestra amiga Siri, que ahora mismo no se atreve a hablar porque está muy tímida porque estamos en vivo. Entonces, aquí empezó el programa como siempre. Todos los métodos empiezan por el primer corchete, terminan por el último corchete. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Entonces, consola, escribir línea, hola mundo en inglés y estamos hablando en español. ¡Qué chévere! Bull. ¿Estás listo para comer? ¡Falso! ¡Falso en inglés nuevamente! Como le dimos falso, aquí estamos en la declaración de decisión, que es lo que estamos aprendiendo a hacer ahora. ¿Estás listo para comer? ¿Es igual a cierto? Chequea, a ver. Ah, no. ¿Estás listo para comer? ¿Es igual a falso? Cuando le pones el mouse encima, dice que es igual a falso. Ah, pues si es igual a falso, papá, lo que está aquí adentro no lo vas a poder correr. Así que brinca. ¿Vieron la flechita? Brincó de aquí a acá. Vamos a repetir eso de nuevo, bien chévere. Para que se queden con hambre. Esto, lo corremos y se volvió loco. Entonces, aquí está la flechita. De nuevo, hola mundo en inglés, nadie sabe lo que está diciendo. ¿Estás listo para comer? ¡Falso! ¿Estás listo para comer? Verifica la decisión. Si está listo para comer, se va a meter aquí adentro. Y va a empezar a adivinar por dónde. Por el primer corchete. Y va a terminar en el último corchete. Y después borra todo lo que hay aquí adentro. ¿Verdad? Entonces, esto... Como en este caso, la decisión se toma cuando esté listo. Porque dice, es cierto. Si estás listo para comer, entonces lo que sea que queremos que haga en ese caso, va a estar dentro de estos corchetes. Así que, en este caso, como le dijimos que es falso, pues esa decisión no la va a tomar. Porque el valor no machea, no concuerda. Porque solamente va a tomar la decisión de seguir las instrucciones que se encuentren aquí adentro. Solamente cuando este valor sea cierto. Y este valor ahora mismo está falso. Así que, brinca y no toma esa decisión. Porque ahora mismo no es momento para comer. Porque el valor está falso. Y si le cambiamos el valor a esto a cierto. Entonces, sí va a tomar la decisión de comer. Vamos a correrlo de nuevo. Si empezamos con hola mundo. Que deberíamos borrarlo porque nadie sabe por qué dice tanto hola. Entonces, ¿está listo para comer? Falso. No está listo para comer. Entonces, aquí la decisión. El comando de decisión. Que ejecuta si un valor es cierto. Solamente lo que está aquí adentro va a ejecutar cuando este valor sea cierto. De nuevo. ¿Esto es cierto? Vamos a ver qué dice aquí. Mira, sí, true. True es cierto en inglés. Así que es cierto. Estamos listos para comer. Ah, pues lo que está aquí adentro lo vamos a correr. Estas instrucciones que están aquí adentro en estos corchetes sí se van a correr. Entonces, entramos. Ahí está la flechita. Se metió en el primer corchete. Va a ejecutar esa lista de instrucciones que está aquí adentro. Y va a escribir, pues paga la comida si está listo para comer. Y entonces, llega hasta el último corchete. Y termina. Y aquí también termina el programa porque es un programa súper mega cortito. Y ya. Y vamos a ver cómo se vería en la consola. Pues paga la comida si estás listo para comer. Y ya está. Básicamente, eso es una declaración de decisión en C Sharp. Una declaración de decisión, como dice nuestra amiga Siri. Y entonces, más complicado que eso lo hay, definitivamente. ¿Estás listo para comer? Bull. Vamos a poner una variable int. Dinero. Entonces, puedes estar listo para comer. Pero si dinero es igual a cero, no vas a poder comer porque no tienes chavos para pagar la comida. Entonces, este es el símbolo de I. Para entonces probar si tienes dinero. Pero, dinero, dinero, mayor a cero. Entonces, si tienes más de un dólar, o sea, si tienes más de cero dólares, puedes comprar comida. Aunque no es muy realista. Yo diría como que más de, más de, pues quizás puedas comprar algo de comer con un dólar. Pero whatever. Esto, si tienes más de un dólar, pues sí, puedes comer. Entonces, ahora esto se va a evaluar distinto. Porque entonces ahora va a ser, si estás listo para comer, es igual a cierto. Y tienes más de un dólar, entonces puedes comer. Así es que se lee esta sintaxis de este idioma de C Sharp. De este comando de IF. O sea, en caso de. IF es INC en caso de. Vamos a preguntarle a nuestra amiga Siri a ver si no nos hace pasar un bochorno en público. Hey Siri, say IF in Spanish. In Spanish. IF in Spanish. In Spanish if is. Sí. Mira, nuestra Siri está bien tropical hoy. Así que, sí. En vez de toda la barbaridad que hemos estado diciendo, declaraciones de decisiones. Que sí, técnicamente estamos declarando una decisión. En caso de que esto sea cierto y tengamos dinero mayor a uno, pues vamos a hacer todo lo que está aquí adentro. Pero podemos leer el IF como un sí. Y si estás listo para comer y tienes dinero mayor a un dólar, adelante, paga la comida. Guaya, qué chévere, ¿verdad? ¿A quién le encanta pagarle la comida a otra? Ajá. A todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si corremos esto ahora mismo? Adivinen, adivinador. Vamos a poner aquí la cosita roja para poder meternos dentro del programa y ver línea por línea. Vamos a decirle adiós a hola mundo porque no queremos volver a verlo. Entonces, ah, en vez de pobre hola mundo, vamos a poner aquí una pregunta. ¿Estás listo para comer? ¿Listo para comer? Boom, ya está. Entonces, ahora va a correr el programa de nuevo, va a ejecutar esa línea, va a verificar aquí cuánto dinero hay porque estamos declarando. Declaramos que estamos listos para comer con un valor de cierto y declaramos que el número entero de dinero es cero. Entonces, ahora, si estás listo para comer es igual a cierto y dinero es igual a mayor a uno. Entonces, todo lo que está aquí adentro va a correr. Vamos a meternos ahí adentro si esta es igual a cierto y dinero es mayor a uno. Pero si eso no es cierto y dinero no es mayor a uno porque este es el i, ¿verdad? Pues entonces no nos vamos a meter aquí adentro. Así que la computadora es inteligente y sabe que esto no es cierto. Esto sí es cierto. Y si fuera por esa nos metiéramos aquí, pero como le pusimos un comando de i, pues no nos vamos a meter ahí porque el dinero es menor a cero. Así que si lo borremos, brinca y llega al final del programa y nunca toma la decisión de comer porque sabe que está pelado y no tiene dinero para comer porque el dinero es muy poquito. Pero si ahora le ponemos en la cuenta a nuestro amigo mucho dinero y corremos el programa, pueden pasar distintas cosas. Vamos a ver qué pasa. Esto sí, es demasiado grande ese número para un int tradicional. Así que vamos a cortarlo un poquito a ver si corre. Ya, corrió. Ok. Ahora tenemos chavos para votar. Ahora sí podemos comprar la comida. Entonces, declaramos estar listo para comer con un valor de cierto. Esto, curiosamente empiezan en falso por alguna razón rara. Y aquí dinero todavía, es que tiene el valor anterior, pero ya mismo va a coger el valor nuevo.